Para nosotros es una experiencia más porque es nuestra primera lida, somos un grupo de chicas que jugamos nada más por diversión en Oberá y no tenemos competencia, así que esto para nosotros fue genial porque nos permite crecer y competir, ver también nuestros equipos, ver también el nivel que tiene el básquet femenino y todo es un crecimiento para nosotros para aprender más que nada de estos encuentros. Estamos cada momento, aprendemos de cada chica, de cada equipo y la fortaleza que tiene cada una y al igual que nosotros escribimos nuestra fortaleza y debilidades y nos vamos formando como equipo, no es un grupo de amigas que tiramos al aro los días y manos. Y en el juego le está costando un poquito, ¿no? Porque hoy estuvieron 6 minutos sin convertir, después 7. Sí, sí, cuesta, cuesta porque en sí jugamos entre nosotras y nos conocemos todas y sabemos más o menos cómo cada una se muestra en la cancha y en cambio cuando nos enfrentamos contra otros equipos hay otros sistemas de juegos y nos cuesta, en cuanto a la práctica, la técnica del tiro, es cuestión de práctica. Y es lo que nos falta más que nada, la práctica y seguridad de cada una, que es esto, en cada partido nos permite crecer cada vez más. Empezamos muy mal y nada, es toda enseñanza, vinimos a divertirnos y aprender. ¡Gracias!